Se llama el polvorete y el gavilán primo y arriba el chile frito Que pudiera tener la dicha que tiene el gallo, recatamos chinchini y el gallo sube Echa su polvorete, recatamos chinchini y el se sacude Que pudiera tener la dicha que tiene el gallo, recatamos chinchini y el gallo sube Echa su polvorete, recatamos chinchini y el se sacude Que verá paloma que no hay guilán, que a ti te coma, que a ti te coma, que a ti te coma Que verá paloma que no hay guilán, que a ti te coma, que a ti te coma, que a ti te coma, que a ti te coma Balcón papaya, saludita vieja ¡Súbalo! El pasito, licenciado, sale El pasito, el pasito, el pasito Véngase a bailar, licenciado, con nosotros Que pudiera tener la dicha que tiene el gallo, recatamos chinchini y el gallo sube Echa su polvorete, recatamos chinchini y el se sacude Que pudiera tener la dicha que tiene el gallo, recatamos chinchini y el gallo sube Echa su polvorete, recatamos chinchini y el se sacude Que verá paloma que no hay guilán, que a ti te coma, que a ti te coma, que a ti te coma Que verá paloma que no hay guilán, que a ti te coma Que a ti te coma, que a ti te coma Si el caminar se comiera Se comiera como seco venganado Si el caminar se comiera Se comiera como seco venganado Nunca me hubiera comido Caminar, Colorado, Caminar, Pío Pío Caminar, Totao, Caminar, Pío Pío Caminar, Totao, Caminar, Pío Pío Caminar, Totao, Caminar, Pío Pío Caminar, Totao Si el caminar se comiera Si tu viera como seco venganado Si el caminar se comiera Si tu viera como seco venganado Nunca me hubiera comido Caminar, Totao, Caminar, Pío Pío Caminar, Totao, Caminar, Pío Pío Caminar, Totao, Caminar, Pío Caminar, Totao Caminar, Totao, Caminar, Totao, Caminar, Pío ¡Ya se cansaron, mi raza!